¿Qué pasa con los delincuentes? Los delincuentes visitaron la farmacia, lo hicieron en horas de la madrugada y para ingresar dañaron candados y habrían utilizado a una niña para que esta a su vez abra las puertas internas. Ya en horas de la mañana el propietario llegó, se percató del hecho y recabó información en el barrio. Entonces ella me comenta, me dice que las mismas personas que me robaron el 29 de enero, más o menos entre las 3 y 4 de la mañana, fueron las mismas personas características. Una de ellas, ella lo reconoce, que estuvo en el paradero ahí ese día sentado con las otras personas y así mismo también había una niña. Entonces ya ahora asociamos que son las mismas personas. Y en su interior rebuscaron todos los cajones, se llevaron dinero en efectivo y otras pertenencias. Cogieron lo que era la, había unos recibos una factura, la dejaron acá arriba y directamente, lo que sí me parece raro, pero hay una caja que ya no tiene nada. Pero se llevaron una caja anterior con dinero, había 1.250 dólares. Y a pocos metros, en este local, donde se venden bombas de aguas, los antisociales ingresaron a las 4 de la mañana, también con la ayuda de una menor. Y se asustó que el ruido se escuchaba en el local que nosotros alquilamos en la parte de abajo, que es un negocio de bomba inyección. Al verlo el ruido, comenzamos a bajar y vimos que, y nos precautamos que había un joven metido adentro. Pero no había escuchado los candados, se había metido por el techo. Pero no solo, tiene que haber su ayuda de dos personas. Mi cuñado dice que cuando él salió, vio salir corriendo dos personas y una niña con un machete así, de 6 años. Ambos perjudicados pusieron una denuncia en la Fiscalía del Cantón Durán. Y piden a la policía que refuerce los patrullajes. En la cooperativa Unidos Venceremos. Informó Carlos Julio Gurumendi.